Muy feliz de tenerlo al jugador, al mejor jugador del mundo ahí en Bolivia, para los bolivianos es un placer tenerlo al ver al jugador y muy emocionado, muy emocionado porque la verdad estas cosas no se ven todos los días y bueno, esperamos que la suerte nos acompañe y bueno, sacamos un buen resultado positivo, aunque mucho no nos sirve pero bueno, sería lindo ganar la paz a la Argentina